Ah, güey, que... mira... avante, 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 avante... Puto ala, no está la... Está ala, no... El marcha este... así. Chistoso, jijo, mira. ¡Ay! Y no funcionó. No funcionó. Gazley me enseñó mal. Mira, yo hago lo que los index no, güey. Sdi. ¡Ay! ¡Ay, me cagaci, güey! Ay ¿Cómo se jura esta madre, güey? ¿Cómo llegué al Xmash con esto? Ay, ay, SDI Jaja, pendejo Es cierto, no tengo que pensar Fuck Ay, me caigo Ay, me caigo Toma, güey Pendejo Otro Otro Ay, cabrón Pate, pate, pideos Uno Dos Tres Ay Cinco Soy una verga, güey Fucking shoot Ay 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 Verga, soy un perro de esa madre Güey, ¿y por qué piensas? Ay, me pinzó Ay, soy una verga, güey Cuérdate Ay, cabrón Haz oper No hizo oper No mames, ya me muero Soy una verga, güey Es uno de ahí Ay, mi recobri, eh Nada más, güey Ojo Ojo Ay, cabrón Haz algo, haz algo, haz algo, haz algo Soy una verga, ok Ay Ok No mames, ya tenía nervio ¿Y por el inocul? Ojo Ojo Ay, no, era por el otro lado Fuck A ver Dame el go Es aquí, ¿quieres que...? Ay, lo hice pres... Ay, ¿qué? Ay Me muero Soy una verga, güey Ve por arriba, por favor Ve por arriba No puedo Yo tengo que ir Me muero No, me muero No, demasiado tarde, güey No, yo no la quiero No, eso es donde la quiero No, no, eso es donde la quiero No me hizo dash ¿Qué me está pasando? Ay, papu Oh, soy una verga, güey Ni hice nada Hubiera sacado Roy, pero es chile Me siento más cómodo aquí Wow ¡Ojo! Los jab looks Se murió, güey, pobrecito ¡Ay, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, cabrón! Que se me muere No, ya no, 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 no ¡Ay! 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 ¡Ajo, ajo... ¡Ajo, ajo, ajo... ¡U toes, steps back! ¡U toes, steps back! ¡G ک, K KK! ruédame, ruédame, ok, ay, me muero, te muero, ay me caigo, ay me caigo, ay me caigo, espera, dos, ay, no, 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 no. 1, 2, espera, no, 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 no. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ay! Se me puede hablarse. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, chale! ¡Mato con upper! ¡Ay! ¡Uno! ¡Carga! ¡Sí pensó, güey! ¡Alta! ¡Sí saltó! ¡Alta otra vez! ¡Güey! ¡Macho! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete! Yo no hice nada, güey. Él se mató solo. ¡Groo, vele! ¡Dispara! ¡Ah, no! ¡Se sabe jugar, güey! ¿Se mueren o no? ¡Groo, vele! Ok, se me salió. ¡Parejadísimo! ¡Ay, güey! ¡Qué malo! ¡Él me ganó! ¡Está bien! ¡No! ¡Groo, vele! ¡Groo, vele! ¡Groo, vele! ¡Ay, güey! ¡No! Hizo forward mas hacia secas, no me muero verdad Vierja Es que nada mas me esta caloteando el salto Gracias Me dejo, me equivoque Si, si salta Ay no me estoy Soy un pendejo, ay ese es un pendejo mas Que pendejo wey A Chile le gana wey, ya le gane Gracias Te mamo wey, el chile Malo Ok Wey, donde salio mi back Soy un pendejo Tengo un pendejo Tengo un pendejo Chocar wey, si Chocar wey Si Se extendio wey Un Chacalaca No, me gusta el carrito Nuestro tuque esta La madre fue Me agarro Me agarro Tengo un pendejo Salir al final Ay wey Es de que cero sabes Te重要 me caigo ayy ayyyyy que Dios yurdon yurdon presadon ehh punishment Ay, me caigo Ay Ay, me caigo Bueno, triste o qué, güey, pobrecito Ay, el PP Ay, el PP Ay, el PP Ojo que viene el PP Ay, no fue el switch Ojo Voy a explotar Tengo miedo Estoy pelotudo Salió mi OPER, güey, qué chido Ay, me caigo 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 Explota Mierder, explota Y sobre el rol, güey ¿Qué está pasando? ¿Y ni el lagger? Gracias Gracias El PP El PP Se murió, güey Ay, no ruides Ay Wey No salió mi mamada Oh Ahora tengo guardo Ay, el PS5 cambió Fuck Muere, ¿no? ¿Qué pasas de mongol? ¿Qué no ha hecho, güey? Esto A la verga lag Fenix que pido ¿Pido Fenix con el lag? ¿Pido con ese lag spike? ¡Ay! Me muero ¡Este es edge! ¡Este es edge! ¡Ja, ja! ¡Chango loco! ¡Ay! Me muero Ah, bueno ¡Ay! Esto se va a ir a timeout ¡Ay! ¡El PP! ¡Ah! ¡Ojo! Vas por arriba, ¿no, papi? ¡Corre! 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 ¡Venga, cabrón! ¡Chiciadísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Venga, papá! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Por favor, no me agarres! Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¡Ay! ¡Se la... ¡Ay, me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se murió, güey! ¡Que se está pendejado del mundo! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay! ¿Por qué fue esa madre pega de abajo? ¡Ah, la verga! ¡El pivot grabó, chupido! Yo lo tenía, güey Bueno, yo no quiero jugar aquí Dejo tu reta En la mía ¡Ay! ¡Ay, papu! Güey, yo no heces shield ¡Ay! Bueno, toca Tocala, favorito A ver, me los mueres negros Mira, yo nada más hago Esto, güey Y ya gané, güey Mira ¿Ves? Yo ya gané, güey Yo no estoy haciendo nada O sea Esto estoy jugando ¡Ay! Estaba ahí ¡Ah, la mierda! Igual eso me mal ¡Ay, muerte! Explótala, explótala, explótala Yo te espero ¡Ay! Te espero, güey A chill, yo te espero, güey Tenemos toda la paciencia, eh Tenemos todo el mundo aquí Tenemos cuatro minutos Como de Airwump ¡Ay, me morí! Yo no voy a ir a la izquierda, eh Nada más digo ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¿Lo explotó? Mira, sale parre ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No se la espero, güey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pendejo! No se la sé, la segunda Venga, Wump ¡Ah, la shit! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Me confío en Wump! Ay, me lo perreo, wey Venga, cabrón Ay, explota Dos Ay Venga, wey Yo confío, tengo fe, wey Yo tengo fe, wey Tengo fe en Cristo Le maché la jeta, wey No, mames, GG es Fenix Putas monas, wey Esta vez es estúpida A la mierder ¿Quién sabe, wey? Fucking shit, me agarró como el DI El DI del Jab, jab, mira hacia abajo, no hacia arriba Yo estaba haciendo mal Ay, wey Au, si sabe moverse este pedo Si sabe moverse Ay, a ver, ya me cayó A ver El 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 Arroba, f***ing shit. Ay, no me salta. Ay, pendejos, era un mob smash. No, pendejos. Morí en 90. A la verga, viven, morí en 90. A ver. Este cabrón se sabe a la macho. No puedo saber cuándo se lo blessings, aparentemente no puedo hacerlo cuando quiera. ¿Qué pago? Arroba. Se murió, güey Ahí está Eso lo atiné, soy una verga Güey, ese spot de chal Ay Oh la shit, man Inreaccionable en línea Ah, morir no, eh, déjame ver, me estoy ocupando, eso, eso es muy lento. Ay, no mames, pensé que ya se iba a morir. No mames, cabrón. Le pegué en la pata, wey, no mames. Our wave. Ah. Pero, wey, me lleva la cola. A la verga, wey, el grab wrench de Terry. Ay, se me salió, wey, reaccionó a tiempo. Ay, ya la tercera, wey, no mames. Tengo que asombrarme a Pairar, wey. Ahí se cambia, wey. Ahí se cambia, wey. Qué buena. Wey, se hirió. Ay, no le doy esa madre. Pero nada más tengo que, si él tenga 80 ya se muere. Sí, da ese lado. Sí, da ese lado. Ahí está, wey, gracias Buen parrío Huevo Gracias, wey Puede tocar el suelo, wey, el chilo Tengo que apreciármelo increíblemente, Manuel No mames, cabrón Sí se murió, wey Buena Sale mi forza, pero igual tomo Un pendejo, wey, pero esto me ventaja en esta mamada No Oh, bueno ¿Quién se murió? a mí te han apuntado de hecho ¡Un Pyro! ¡Pack 2 de desatlantaje! Ahora es jab wey, osea es literalmente Mustaine chiquito Ok Pega la mano No te sabe No Tantas mentadas de madre se sirvieron de algo Wey 206 Va muy atrás Y ya 106 no mames No mames No mames No mames No mames wey No mames Wey se lo de pedo el per completo me aguarda No, hice Wacker Este me se empateó mucho Ese se murió A la mierda A la mierda No mames Estaba bajo No mames No mames Pendejo Arsene ¿Por qué vienes justo ahí wey? ¿Por qué vienes justo ahí wey? Escudo wey Ok No llega, gracias ¿Y what? No contest Se la pongo la switch wey A la mierda wey Me van a dar mi stock Pero este ¿Cómo se llama? Me va a dar mi stock Pero voy a tener 130 de daño Wey, neta Tengo tanta mala suerte ¿En serio? Tanta puta mala suerte O sea Al streamer Que es el que está En el modo espectador Se le cerró la sala Porque se le apagó la switch Dime tú ¿Cómo se te apaga la switch Cuando esta madre Se te pone negro wey? Y no ves nada Yo me emparejo de otras putas No Mamada wey Estoy jugando del culo Me quito todo el momento No es el cabrón No pendejo Una pistola Puedo ¡No te voy a ver! ¡Está buena! ¡Ah, chingues! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! ¡Cernabon! ¡Ay! ¡No me mato, wey! ¡Ah! ¡Qué hueva! ¡Y se va! ¡Aquí no lleva la fregada! ¡Ay! ¡Se hacen los precios de este huevo! ¡Ay, qué vendría! ¡No huele! ¡A la verga, wey! ¡Madre! ¡Me he empleado! ¡Esta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Vamos! ¡A la verga, wey! ¡A la verga, wey! ¡A la verga, wey! ¡Pensan que voy a traer el otro, pero! ¡Gracias! ¡Gracias! Me mata ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey! ¡Yo salte! ¿Para qué, güey? ¡Sí! ¡No sale el culo! ¡No hace dos veces, güey! ¡Wey! ¿Es neta que no se agarró de leche? ¡A la mierda! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Es mega mejor! ¡A la mierda! 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 ¡Wey! ¡No le dio miner! ¡A la mierda! ¡Sí! Oh my, I'm just going No mames, cabrón No lo volteé, güey Sí, sí la puedo sacar con mitra, güey Definitivamente sí la puedo sacar con mitra No mames, cabrón No mames No prehidió ni siquiera, güey A la verga, güey, ni siquiera puedo No, ahí sí y no me muero por la Eso es mambo, güey. A la verga, güey. Ahí sí se percató rápido, güey. Me vale la cola. ¿Qué se está acá, cabrón? Pero... Me vale la cola. Güey, se lo tuñe. ¡Gracias! 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 ¡Mustá! Verga no cambio porque hice un poco otro walker Ahí está wey No mames, estaba... ¡Pendejo rueda! No mames wey Que mamada wey, que mamada que mis dos upsmashes me mataron Salto sobre cuando smasheé upstage Que mamada wey, ah la shit Según smol esa madre mata más tempra wey, que mamada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!